Entonces ya vamos a seguir ahí complaciendo Vamos a apreciar música Ya que tenemos una variedad de música para todos ustedes Desde corridos Cumbia, Guarachas Y para toda la gente linda Hasta quebraditas, rancheras y duranguenses Vamos a apreciar ahí los chicos ustedes RICA CUMBIA Los más buenos de señor Desde Cinto de Olivares Desde México Y para su hijo de música ¡Je je je! ¡Sombre venido! ¡Y escucha los bailes amigos como se bailan! ¡Ripo, ripo, ripo, ripo! ¡Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos! has supervisors jajaja Ahí con los paisanos de Ciudad Sanzacón, vamos, ahí con los papeles de Gómez, 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 Una buena alegría, y gracias Una buena alegría, y gracias Una buena alegría, y gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias... ¡Gracias. Un saludo 15 años 16appy ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí para la ciudad de Misericóndate, vete, yo ahí que te ven, paisanos, allá de ser, pero eres, ahí para Cristina Alonso, ahí para Lucas Pérez, la familia Quillán, para Diego Ramos, ahí para Domingo José, Ramos, hey, a la mamá, sí señor, esto sigue entonces, la alegría, ahí para Don Francisco José Juárez, y yo en el sieme, ahí hay machichí, yo ahí esta música, pero no te siga yendo, porque esta de los amados padres aquí, señor. ¡Muy bien! ¡Listura! Siguiente, 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 siguiente. ¡Llego en el bravo! Música Aquí con el cargo de García López Un saludo amigo padre Y con certeza corona Acá tenemos La tegría de Sacualpa, sí señor Un sentimiento, sentimiento Un sentimiento Un chiquillo A la gente linda de Sacualpa Un saludo, un saludo Un saludo, un saludo Un saludo, chiquito Un saludo, chiquito Un saludo, chiquito Ahí es para Carlos Graciela López y para María Isabel de Augusto. Estamos ahí. Tenemos para el 24 de octubre año 2020. Quería esa cuerpa. La gente linda. Recordando la noche, compadre. Es una gente linda de Ampancho, mi corazón. Amanecimos hoy de Ampancho. Hoy vamos a amanecer aquí hasta las seis de la mañana. Si nos da el desayuno, vamos a quedar hasta las ocho. A la vez de Carlos, estamos gozando. Pero entonces, hoy es las seis nomás. Sube, 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 sube. ¡Eh! 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 y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!